Belinda muestra cómo preparar una belly burger. En esta ocasión, Belinda sorprendió a sus seguidores y comensales de un restaurante de comida rápida al grabar un video donde muestra un tutorial para elaborar una belly burger, con un peculiar acento español muy conocido por ser el del doblaje de algunas películas e infomerciales, provocando que sea ovacionada y aplaudida tanto por los presentes como por sus fans. Fue a través de su cuenta oficial de TikTok que el intérprete de Luz sin Gravedad dio un tutorial, explicando paso a paso sobre cómo elaborar con ingredientes que te ofrece McDonald's, provocando que a más de uno se le antojara lo que terminó comiendo Belinda y fuera ovacionada por sus acompañantes y demás personas en el restaurante. Y así es como preparo mi hamburguesa de McDonald's. Primero abrimos la cajita feliz, sacamos la hamburguesita, qué bonito el juguetito. Lo abrimos luego, mostaza de miel, sweet and sour, la ketchup y no puede faltar el ingrediente más importante, los nuggets. Comenzó a decir imitando con un peculiar acento español. Fuera los pepinillos, ahí se quedó uno pequeñito. Y ahora viene la mejor parte, partimos los nuggets en pedacitos y los metemos a la hamburguesa. Ponemos la mostaza miel, después sweet and sour, mi favorita. Y por último la ketchup, continuó. Ya en este paso, una de las que la acompañaba sentada junto a ella le dijo a Beli, ¡Pero qué guarrada! Y así fue como terminó de narrar su tutorial para hamburguesas. Mientras que recibía aplausos de las personas dentro del restaurante, finalmente agregó, ¡Es así como se prepara una Beli Burger! Inmediatamente, el video se volvió viral y comenzó a recibir miles de me gusta. Además de que sus seguidores dejaron su reacción a través de los comentarios positivos, donde los que más destacaron eran aquellos en los que aplaudían su receta y agradecían por haberla compartido. Ahora solo comeré Beli Burger todos los días. ¡Banda, qué son estas ganas de quererme tatuar! ¡Qué buena imitación al sufrimiento español en doblaje! Señalaron algunos de los usuarios. Sin embargo, también estuvieron los comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en recordar su relación con Cristiano Dal. Lo mejor que le pudo pasar a mi niña fue cancelar su matrimonio. ¡La amo! No cabe duda que cuando la vida te quita del camino a la gente mala, no paras de brillar y realizarte. Estás imparable, Beli. Se lee en los comentarios. Por otro lado, la cantante recientemente lanzó un fuerte mensaje que causó revuelo entre sus fanáticos, quienes lo interpretaron como una indirecta para Nodal, pues asegura que no tiene la necesidad de recurrir a un hombre para poderse dar ciertos lujos, externando que ella sin novio pueda hacer lo que quiera. Nunca se ha necesitado de un novio para darse lujos. Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos. De nadie, porque solitas podemos lograr las cosas. Eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera, expresó Belinda. Y en todas partes, ¡ponte exa!